bienvenidos a argentomática y bienvenidos a una nueva review en este caso les voy a hacer la review de esta caja mars gaming mc s2 es una caja como dije que más gaming una caja pequeña así que vamos a ver con qué nos encontramos dentro del empaquetado como siempre hago un desempaquetado bien rápido para no demorarnos mucho y meternos a fondo con el análisis y a ver las calidades de esta caja no es decir una caja es nueva pero bueno ya está en el mercado hace un tiempito pero para los que no conozcan esta caja y estén buscando una caja muy pero muy económica pero creo todavía no la vista cerrada sellada creo que es una muy buena opción ya que bueno por el precio creo que calidad precio va a estar muy pero muy bien además quiero decirles no sé si se han dado cuenta ya creo que si los que me siguen hace un tiempito sí que se debería ver muchísimo mejor en el vídeo con mucha más calidad con más definición con más enfoque etcétera bueno para que ustedes también disfruten del contenido que yo genero me he comprado una cámara digital como corresponde abajo dejar el enlace de amazon es una sony zv 10 así que para los que estén buscando una cámara que estoy totalmente enamorado de ella le dejo el enlace ahí abajo para que bueno para que la miren y si les gusta también que la compren así que ya está sin más vamos con la intro y pasamos ahora sí a la review de esta caja más gaming mcs2 argentomática bueno le vamos a abrir rápidamente bueno acá estamos lo primero lo primero lo primero que me llama la atención es el peso luego se lo voy a comentar a ver si realmente lo que dice en la web es con lo que realmente pesa pero es súper súper liviana tenemos en cuenta que es una caja muy pequeña pero bueno vamos a echarle un vistazo a ver con qué nos encontramos bueno la chapa es como de la calidad del precio esta caja está 29 dólares en la página oficial de marx gaming no sé si hacen envíos para méxico eeuu o argentina o si en otra tienda del país que estés la puede llegar a conseguir pero marx gaming es una empresa española que está acá en españa y bueno y yo siempre cuando compro un producto de marx gaming que realmente son las cajas siempre las compro con mejor dicho por la página web que además cuando haces una compra te dan un código que dura creo que un mes o un mes y medio que te es el 10% en la próxima compra así que compra que compres sea lo que sea te van a hacer un descuento para tu próxima compra así bueno como dije las calidades es normal la chapa es fina por supuesto por el precio de 30 dólares es fina los plásticos no tienen mala calidad ahora van a estar viendo imágenes de la caja de lo que estoy comentando el plástico de ahora que no parece de mala calidad la chapa como dije no esperemos algo pesado porque por supuesto es una chapa finita pero no se ve que sea en deble que sea débil se ve bastante robusta la verdad a priori a priori me gusta las terminaciones están bien por fuera ahora vamos a hacerlo por dentro la pintura no está saltada por ningún lado obviamente que es nueva pero bueno capaz que hay marcas no no es esta margen pero quizás no tienen tanto cuidado como tiene más gaming y como siempre las cajas vienen con muy buena terminación y pintura así que por lo visto por fuera está bastante bastante bien más que bastante bien muy bien en el costado no vamos a encontrar con una placa de acrílico no es de cristal templado por supuesto además por el precio y por el peso ya damos cuenta que no es un cristal templado ahí está ahora sí con él con el destornillador es mucho más fácil sacamos el tornillo y ya tenemos la tapa acá que como pueden ver es es de acrílico no es de cristal templado así que bueno bien está bien por el precio también obviamente ahora actualmente tiene las dos capas de estos films que no se trasluce o sea que se ve muy borroso pero cuando le quitemos esas dos capitas de esa funda de plástico sí que se va a ver hacia adentro la idea es que se vean los componentes que tengan rgb adentro no bueno adentro tiene incorporado en la parte frontal un ventilador un cooler rgb de 120 milímetros y en la parte trasera viene un ventilador de 90 milímetros a simple vista vemos que en la parte de afuera nos viene en esta bolsita con los tornillos que eso viene siempre son las cajas es muy raro que no vengan las cajas hasta las cajas chinas que aquí arriba te dejo el enlace de la caja china que yo presenté que no me acuerdo la marca algo de fish s6 creo que era aquí arriba te dejo también vino con esta bolsita pero bueno es una caja mucho más pequeña la china que ésta no pero bueno son calidades totalmente diferentes bueno en la parte interna como dije mira un cooler de 120 milímetros y otro de 90 los dos rgb y la posibilidad de poner otro ventilador un segundo ventilador en la parte frontal arriba del que está puesto no obviamente en la parte interna nos encontramos también con muy buena terminación en la parte de arriba no tenemos ningún tipo de ventilación tenemos cuatro bahías de pc y ya sea para una tarjeta de vídeo o otro tipo de tarjeta como una tarjeta de red de una una capturadora usb lo que nosotros le querramos poner la fuente de alimentación viene en la parte superior pero es una caja chiquita chiquita con lo cual no hay mucho espacio ejercicios parte superior con mancuernas yo no le pedía a siri esto seguimos perdón al ser una caja chiquita pequeña claro la fuente de alimentación varía arriba porque no tenemos otro espacio para poder poner la fuente pero bueno básicamente muy buena terminación ustedes lo van a estar viendo ahora en bien de cerca bueno vamos a pasar a las conexiones que es lo básicamente lo que vamos a querer saber esta caja viene con una conexión usb 3.0 otra usb 2.0 vienen con un conector para micrófono otro para auricular el botón de encendido y el botón de reseteo en la parte superior no viene con ninguna pata digamos viene con este desnivel no sé ustedes lo van a estar lo van a poder ver bien ahí no sé no hay ninguna pata en sí pero viene bueno viene con unas especies de como quería un poquito de relieve para que no esté pegado al alabaza el suelo pero no le das nada son serán un milímetro o dos milímetros nada más es muy poquito la tapa del otro lado las quitamos por supuesto quitándole estos dos tornillos y aquí ya tenemos la caja sin la tapa ahí la tenemos ahí está como dije pequeña es altita y es no es muy larga que digamos así nada ahora vamos a pasar a comentar las medidas y qué tipo de placa base soporta esta caja también viene ya con los tornillos para poder anclar la placa base en la en la caja no así que muy bien vamos ahora sí como dije a pasar a las medidas el peso y para qué placa base está hecha esta torre esta torre soporta placas base micro atx y mini itx además algo muy interesante que soporta refrigeraciones líquidas hasta 240 milímetros algo muy bueno en una caja en la torre tan pero tan pequeña está muy bien distribuido entonces soporta dos discos duros ssd de 2,5 y un disco hdd de 3,5 un cooler de cpu hasta 145 milímetros y respecto a las tarjetas gráficas soporta hasta un máximo de 256 milímetros las medidas de esta caja son de 351 milímetros de alto 177 milímetros de ancho y 300 milímetros de largo el tipo de fuente que soporta es atx además está decirles que el ventilador de 120 milímetros y el de 80 milímetros ya están incluidos cuando compramos esta caja bueno no sé qué te pareció vos pero a mí la verdad que me pareció por el precio una muy pero muy buena opción si nos queremos armar o montar un equipo ya sea gaming o cualquier otro tipo de equipo sobremesa una opción muy barata muy económica y que nos incluye dos ventiladores rgb que si estamos buscando darle un poquito de color la verdad que está muy bien en las calidades como dije cuando apenas lo abrí son muy buenas muy prolijo siempre como hace más gaming como dije en otro vídeo que presente una torre que dejó aquí arriba si yo aquí o aquí 11 de marzo gaming también margen gaming no me manda nada yo lo pago pero cuando las cosas están bien hechas hay que decirlas no cuando hay algo que a mi parecer no está bien o se podría mejorar también lo voy a decir así que en resumen muy buena calidad por el precio no podemos esperar más está bastante bien por el precio buenas calidades este material es tanto de la chapa del aluminio y de los plásticos es una caja que está bien robusta o sea cuando hacemos fuerza no es que se tuerce en la chapa no está muy muy firme así que en resumen si está buscando una caja económica muy económica con buenas calidades y con dos ventiladores rgb y una caja pequeña esta es tu opción además te invito también a que revises en mis vídeos también tengo otra review de otras cajas y de otras marcas que son un poquito más caras pero quizá bueno tu presupuesto te da para llegar a eso y ves alguna que te puede interesar un poquito más y bueno mis amigos hasta aquí llegué espero que te haya servido como siempre digo que te haya gustado si pasó alguna de esas dos cosas que pido que le dejes un like te suscribas al canal le des a la campanita y que compartas el vídeo ya que me sirve mucho para que la gente me conozca más y más y poder hacer una comunidad más grande todo esto de alejarse y que te enfoque que te acerques y que te enfoque wow no hay experiencia muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chau chau